¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver todo lo nuevo que ha llegado a CS2, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a flipar un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Menuda actualización acaban de meter. Muy, muy inesperada porque han tardado demasiado poco en quitar Mirage y poner otros mapas que vamos a ver a continuación. Espero que eso signifique que el juego saldrá para el público en menos tiempo de lo que estábamos pensando. Vamos a empezar, chicos y chicas, por ver el nuevo mapa de Nuke. Voy a reaccionar junto a vosotros. No he visto absolutamente nada. Sí he visto cosas de otro mapa que os enseñaré más adelante. ¡Qué flipado! Pero quiero ver, como digo, reaccionar y que sea totalmente lícita junto a vosotros. Mi opinión de este mapa de Nuke. La iluminación, como veis, muy mejorada. Supongo... ¡Buah! Esta zona con la máquina ha quedado brutal. Fijaros que... Tengo que ser honesto, no me espero mucha mejora de este mapa. De la parte de fuera sí que me espero gran mejora. Vamos a ver cuánto tarda en llegar. A ver si se rompe la ventilación. Bastante similar que en CSGO. ¡Gracias por ver! Tenemos esta zona de aparición de los terror Vale, ahora aquí poco que hay de destacar El relieve, no sé si os fijáis de las letras del suelo Muy top Vamos a ver el silo Lo dicho, es que este mapa No sé El agua, se nota muchísimo mejor el agua Es que lo de antes era una absoluta barbaridad Ahora el agua tiene otro toque Esta zona también de iluminación ha quedado muy top No enseña mucho la parte de fuera Yo me hubiera centrado bastante porque El agua antes era una imagen Era horrible, era horrible Vale, aquí tenemos la zona de la ventilación Perfecto Vale Se ve muy clean Hay que reconocerlo Y esto sería, chicos y chicas El mapa de Nuke Por cierto Una cosa que he querido enseñaros Que esto es una de las cosas que he visto en redes sociales Cómo reacciona la granada de humo En la zona de ventilación Ahí lo tenéis Y la verdad es que cómo se expande Los humos van a cambiar mucho El estilo de juego de Counter Strike Y no sabéis las ganas que tengo de jugarlo Lo que quería enseñaros antes de otro gameplay Chicos y chicas El nuevo mapa de Inferno Esto se ha sacado de la base de datos del juego, ¿vale? Se han descubierto cuatro imágenes Y son una absoluta barbaridad De hecho, fijaros en la zona de Graveyard Que ha cambiado bastante, ¿eh? O sea, ya no tienes una cobertura que te pueda tapar Cuando subes las escaleras Por lo tanto, veremos cambios en este mapa Y fijaros la zona de ruinas La iglesia se ha construido finalmente ¡Qué bonito! Esto es muy bonito Y ya me entendéis a lo mejor un poco Por qué de Nuke no he reaccionado tanto No, no he dicho ¡Ah, qué pasada! Porque es que si ves esto Si ves esto Es que fijaros también la zona de primeras Lo que ha cambiado Tío, qué ganas tengo de jugar este mapa de Inferno Ahora vamos con otro gameplay Mapa de Office Que lo han añadido en modo casual ¿Vale? No han... No, perdonad Han añadido este mapa en el modo competitivo Solo han añadido Nuke Y eso sí Han quitado el mapa de Mirage ¡Wow! Esto no lo había visto Esto no lo había visto ¿Cómo se destruye? Hostia, se está muy bien hecho, ¿eh? Acabo de flipar O sea, me acaba de explotar la cabeza Vale ¡Wow! ¡Joder, tío! El puto fotográfico este Tiene detalles muy locos, ¿eh? Vale Y el resto más o menos, como digo Como el mapa de Nuke, ¿no? Cuando un mapa no tiene tantos cambios Como hemos visto en Inferno Te esperas una mejora gráfica Pero no mucho más, ¿no? ¡Qué locura, tío! Esto para mí Para mí ha sido lo mejor del puto mapa No voy a engañar, no sé ¡Ay! ¡El Snowman! ¡Uh! ¡Ojo! Sigue Ese es un detalle que todos queríamos, ¿no? Que los muñecos de nieve estén ¡Qué locura! ¡Qué guay, tío! Poquito a poco Poquito a poco se va acercando el día Yo calculo que será a finales de agosto, ¿no? Hay muchos mapas que sacar Supongo que este se harán todos Sobre todo para conocer bugs Os recuerdo que la gente que está jugando A Counter Strike 2 Podéis enviar todos los bugs a Valve Para que cuando salga para todo el mundo Sea en el mejor estado posible Y este sería, chicos y chicas El mapa de Office Pero os estaréis preguntando ¿Cómo se rescatan los rehenes a partir de ahora? Aquí lo tenéis, chicos y chicas Esta es la nueva animación De rescatar a los rehenes Bastante más limpia que la de antes Ok, otra cosa que vais a alucinar Ahora se pueden inspeccionar granadas Parece una gilipollez Pero me ha dado que pensar Vendrán cambios, variantes A las granadas ¿Por qué si no? Valve Iba a hacer esto ¿Creéis que tiene algún sentido? ¿O creéis que simplemente es Bueno, pues para añadir Más detalles a los juegos Oye, lo del Molotov, por cierto Una absoluta barbaridad Decídmelo como digo en los comentarios Con estas cosas me veis más ilusionado Desde luego Vamos a verlas todas Esta es la HE Me gusta más este momento Mi favorita es la del Molotov A la Flashman Como si fuera un mariposa ¿No? Brotando La Flash Que continúa Continúa el Smoke Y luego que sería El Decoy ¿No? Me mola que para cada una Le hayan metido Algo distinto ¿No? Porque por ejemplo Con el Smoke Se podría hacer exactamente Lo mismo que con la Flashman Pero lo dicho es un detalle Que hayan puesto otra cosa Y el Decoy Vamos a ver Pues te parece un poco más sosa ¿No? Bueno Un poquito como digo Estilo cuchillo Mariposa Y por último Y con esto acabamos Quería remarcar una cosa Que se está quejando Bastantes profesionales Y de más que es el tema Del movimiento Aquí estaréis viendo Las notas del parche Y básicamente chicos y chicas Es que lo están arreglando Bastante para que sea Muy parecido A lo que se tenía En CSGO ¿Vale? La gente se quejaba Que el movimiento Era bastante extraño Que no le convencía No era demasiado Smooth Y por lo tanto Como veis hasta el Bunnyhop Lo han intentado Calcar a lo que era En CSGO Con 128 ticker Por lo tanto Que sepáis Que el movimiento Se está mejorando Y esta beta Nos va a ayudar muchísimo A cuando salga El juego final Y con esto Chicos y chicas Acaban las noticias Sobre CS2 Espero de corazón Que os haya gustado Que el vídeo Os haya resultado Informativo Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao